Problemas comunes de Vivo X50 Pro más y cómo solucionarlos. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y con buena salud. Les tengo un nuevo video, ¿cuáles son los problemas comunes en el Vivo X50 Pro más y cómo solucionarlo? Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Son problemas. Problemas de Red en Vivo X50 Pro más. Este problema de red a menudo es causado por casi todos los dispositivos Android. Si su teléfono vivo no recibe una señal adecuada o si la red móvil no funciona o fluctúa. Considere los siguientes pasos. Solución. Compruebe si hay una actualización de software disponible para su dispositivo. Si está disponible, actualícelo. Apague su dispositivo. Retire la tarjeta SIM de su Vivo X50 Pro más y vuelva a insertar la tarjeta SIM. Abre el panel de notificaciones. Encienda el modo avión durante unos segundos y luego apáguelo. Dirígete a SIM y red nombres de puntos de acceso. Solo restablecer la configuración de red a los valores predeterminados. Puede encontrar problemas de red si desbloquea el gestor de arranque, instala una ROM personalizada o se recupera. Asegúrese de que los servicios de roaming estén habilitados desde la configuración de red. Llame a su proveedor de red, y pregúntele si el problema es de su parte. Una vez que aplique las correcciones anteriores, asegúrese de reiniciar su teléfono inteligente Vivo X50 Pro+. Vivo X50 Pro más edición tardía. ¿Siente que la interfaz del teléfono inteligente es lenta y lenta? Si es así, aquí está la solución para su dispositivo. Este problema con los teléfonos inteligentes afecta a casi todos, y es el problema más común en todos los dispositivos en la actualidad. Sin embargo, esto puede suceder incluso en los teléfonos más nuevos debido a nuestra tendencia a llenar la memoria RAM en los modelos más nuevos con aplicaciones o archivos que ya no necesitamos. Solución Compruebe si la temperatura de su Vivo X50 Pro más es alta. A veces, debido al sobrecalentamiento, varias funciones del dispositivo dejaron de funcionar. ¿Has abierto varias pestañas en tu navegador? Si es así, ciérralo. Abrir muchas pestañas aumenta el uso de RAM en su teléfono. Para que el dispositivo funcione correctamente, debe dejar algo de espacio de almacenamiento interno en su teléfono. Elimine aplicaciones no deseadas de dispositivos como la aplicación antivirus, y la aplicación de limpieza de archivos basura. ¿Instalaste recientemente una aplicación y tienes un problema lento? En caso afirmativo, desinstale esta aplicación, después de eso comenzó el problema. Si tiene una tarjeta microsd insertada en su teléfono, asegúrese de usar tarjetas microsd de clase 10. Son más rápidas que las tarjetas normales. Actualice el software de su teléfono a la última versión, si está disponible. ¿Está experimentando problemas de almacenamiento bajo? Sí, use la versión Lite de las aplicaciones como Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite, YouTube, etc. Abra Play Store y actualice todas sus aplicaciones si hay actualizaciones disponibles. ¿Usar un operador de terceros? Desinstálelo inmediatamente. La mayoría de las veces, el uso de diferentes aplicaciones de inicio ralentiza el dispositivo. Además, desinstale cualquier paquete de íconos o paquetes de fuentes de terceros instalados en su teléfono. Borre el caché y los archivos basura de su dispositivo, y debería solucionar el problema. Debe haber un problema de hardware si aún experimenta problemas de retraso en su Vivo X50 Pro+. Bluetooth no funciona en Vivo X50 Pro+. Los problemas de emparejamiento y conexión de Bluetooth pueden ser molestos. Es posible que su teléfono no se conecte a su automóvil o que vea un mensaje de error cuando intente vincularlo con los parlantes. No te preocupes. Esto es lo que puede hacer para solucionar este problema. Solución. Intente conectar el Bluetooth a un estado estable. Mantenga su teléfono alejado de bolsas o entornos compactos. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté emparejado correctamente con su Vivo X50 Pro+. El emparejamiento incorrecto a menudo causa el problema. Compruebe si la visibilidad de Bluetooth de su dispositivo está oculta. ¿Estás enviando muchos archivos a través de Bluetooth a la vez? Recuerde que Bluetooth puede enviar archivos pequeños, no archivos grandes. Si ha habilitado el modo de ahorro de energía y el modo seguro, desactívelo. Reinicie su teléfono. Luego intente conectar Bluetooth nuevamente. Cuando los dispositivos Bluetooth no están lo suficientemente cerca entre sí, esto da como resultado una conectividad limitada. Compruebe si hay una actualización de software disponible para su dispositivo. Si está disponible, actualícelo. ¿Sigues teniendo problemas de conexión Bluetooth? Sí, entonces intente restablecer de fábrica su Vivo X50 Pro+. Problemas de sobrecalentamiento en Vivo X50 Pro+. Su teléfono se calienta regularmente, pero podría ser la batería u otra cosa. No es raro que los teléfonos se calienten cuando están en uso. Esto suele ser un signo de una intensa actividad de procesamiento en el trabajo, como jugar juegos y transmitir música o ejecutar varias aplicaciones simultáneamente. Estos son los pasos para deshacerse del problema de calefacción. Solución Solución Cierra las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, y comprueba si esto te ayuda a solucionar el problema. Realice un reinicio básico de su teléfono vivo y verifique si esto resuelve el problema. Apague Wi-Fi, GPS, Bluetooth y otras opciones de conectividad cuando no esté en uso. Abra el panel de notificaciones y apague el brillo automático. ¿Este problema es causado por cargar su teléfono a través de un banco de energía? Si es así, entonces esta es la razón principal. A menudo, jugar mientras el dispositivo se está cargando provoca problemas de calentamiento. La temperatura ambiente puede ser responsable del sobrecalentamiento del dispositivo. Inicie su Vivo X50 Pro más en modo seguro y verifique si esto ayuda. Asegúrese de que el software y las aplicaciones de su teléfono estén actualizados. Es posible que tenga problemas de calentamiento si tiene muchas aplicaciones instaladas en su teléfono. Desinstala aplicaciones y juegos que no estén en uso. Libere el almacenamiento interno tanto como sea posible. Esto definitivamente mejorará su experiencia telefónica en general. Si juega juegos con gráficos de alta calidad, el calentamiento es normal. Escanee su teléfono con antivirus para PC. Es posible que haya un virus en su teléfono que esté causando el problema de calefacción. Problemas con la cámara en Vivo X50 Pro más. ¿Se enfrenta a imágenes de baja calidad de cámara en su teléfono inteligente Vivo X50 Pro más? En caso afirmativo, estos son los pasos probados para solucionar este problema. Solución. Un error en el sistema operativo Android está causando este problema. Para solucionarlo, debe esperar una actualización oficial del fabricante de su dispositivo. ¿Ha instalado una aplicación de cámara de terceros y se enfrenta a este problema? Sí, desinstálalo y usa la aplicación de cámara oficial. Si desea obtener el mejor resultado de su cámara, asegúrese de utilizar la opción de estabilización de imagen. Borre el caché de la aplicación de la cámara y abra la aplicación. Compruebe si esto resuelve el problema. Desde la aplicación cámara, habilite la opción HD. Revisa y retira cualquier protector de vidrio instalado previamente en la pantalla de tu teléfono. Si está obteniendo fotos más oscuras, encienda la luz de la cámara. Hacer cambios en la configuración de la cámara puede causar este problema. Cambie la configuración de la cámara a la configuración predeterminada y verifique si el problema está resuelto. Retire el filtro de la cámara de su teléfono si está usando alguno de ellos. Limpia la lente de la cámara del Vivo X50 Pro más y comprueba si esto soluciona el problema. Debe haber un problema de hardware en el Vivo X50 Pro más para que la cámara no funcione correctamente. Prueba esto, descarga Google Camera para Vivo X50 Pro más. La batería se agota rápidamente en Vivo X50 Pro más. Es un problema común que enfrentan casi todos los propietarios de teléfonos inteligentes. Si la batería del Vivo X50 Pro más se agota rápidamente, por lo general intenta los siguientes pasos para solucionarlo. Solución Desinstale aplicaciones de limpieza de archivos basura como cleaner y aplicaciones de refuerzo de RAM. Estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y agotan constantemente la batería. Apague el brillo automático y baje el brillo cuando no sea necesario. Dirígete a configuración Pantalla Tiempo de espera de la pantalla establece el tiempo mínimo de pantalla en 30 segundos. De esta manera, la pantalla de su teléfono se apagará automáticamente cuando no esté en uso. Abra el menú de notificaciones y active el modo de ahorro de energía en su Vivo X50 Pro más, apague Bluetooth, GPS, ubicación, etc., cuando no esté en uso. Si enfrenta un problema de descarga de la batería cuando sus datos móviles están activados, entonces es normal. Compruebe si se enfrenta a este problema mientras su dispositivo se ejecuta en modo seguro. Desactiva las notificaciones de aplicaciones sin importancia. Una de las razones podría ser que su dispositivo esté afectado por malware. Límpielo con aplicaciones antivirus. Jugar durante más tiempo o mirar videos puede causar este problema. Si aún tiene problemas de descarga de la batería en Vivo X50 Pro más, visite el centro de servicio de Vivo y revise la batería de su teléfono. Vivo X50 Pro más atascado en la pantalla de inicio. ¿Tu Vivo X50 Pro más está atascado en el logotipo Vivo y no enciende? Si es así, no hay necesidad de preocuparse. Es posible que podamos ayudarlo a resolver este problema y volver a trabajar rápidamente. A continuación, hemos cubierto algunas de las posibles soluciones para deshacerse del molesto problema de bucle de arranque o de ladrillo blando. Solución. Forzar reinicio Vivo X50 Pro más. Mantenga presionado bajar volumen más botón de encendido hasta que su dispositivo se reinicie. Esto generalmente borrará la memoria y ayudará a que el dispositivo se inicie normalmente. Reinicie Vivo X50 Pro más en modo seguro. Para hacer esto, apague su teléfono si no puede apagarlo. Deje que el teléfono agote su batería por completo hasta que el dispositivo se apague. Presione la tecla de encendido. Tan pronto como aparezca el logotipo de Vivo en la pantalla, presione inmediatamente la tecla para bajar el volumen. Una vez que su teléfono se reinicie en modo seguro, verifique el problema. Puede haber una aplicación que esté causando un problema de bucle de arranque. Puede desinstalar la aplicación y reiniciar su teléfono en modo normal. Si su dispositivo aún no se enciende, repita los pasos 1-4. Inicie Vivo X50 Pro más en modo de recuperación. Una vez que inicie su dispositivo en modo de recuperación, lo primero que debe hacer es borrar la partición del caché. Si eso no ayuda, restablezca su teléfono a la configuración de fábrica. Después de aplicar los pasos anteriores, comuníquese con un centro de servicio de Vivo, y repare su teléfono si el problema no se resuelve. Las aplicaciones y los juegos siguen fallando en Vivo X50 Pro más. Cuando intenta abrir una aplicación o un juego en Vivo X50 Pro más y de repente falla, no tiene que preocuparse. Es un problema común y se puede resolver fácilmente siguiendo estos pasos. Solución. Sus aplicaciones y juegos pueden estar desactualizados. Actualice todas las aplicaciones a la última versión. Borre el caché de la aplicación específica donde enfrenta el problema de bloqueo. Vaya a Configuración Aplicaciones Toque los tres puntos Toque restablecer preferencias de aplicaciones. Compruebe si el problema se ha resuelto. Existe la posibilidad de que el problema se ha causado por un virus telefónico. Compruebe si hay una actualización de software disponible para Vivo X50 Pro más. Si está disponible, actualícelo. Reinicie su teléfono y verifique si esto resuelve el problema. Vivo X50 Pro más no se puede conectar con problema Wi-Fi. Al intentar conectar Wi-Fi en Vivo X50 Pro más, ¿el Wi-Fi no se pudo conectar a pesar de ingresar la contraseña correcta? En caso afirmativo, siga los pasos a continuación para solucionar el problema de Wi-Fi en el teléfono vivo. Solución. Olvida el Wi-Fi y vuelve a conectarte. Abra la configuración de Wi-Fi. Toca la red Wi-Fi y toca Olvidar. Después de eso, apague y encienda Wi-Fi en su Vivo X50 Pro más. A continuación, haga clic en la red Wi-Fi, ingrese la contraseña e intente conectarse nuevamente. Verifique la cantidad de dispositivos conectados al Wi-Fi. Si la red ha alcanzado el número máximo de dispositivos, es posible que encuentre este problema. Restablezca la configuración de red de su dispositivo. Para hacer esto, abra configuración sistema o opciones de restablecimiento. Toque la opción restablecer Wi-Fi, móvil y Bluetooth. Finalmente, intente reiniciar su teléfono y enrutador Wi-Fi. Esto definitivamente puede resolver el problema. Error de aplicación no instalada en Vivo X50 Pro más. Si está intentando instalar una aplicación usando un archivo. AppKey recibe un mensaje de error de aplicación no instalada. No se preocupe. Este es un problema común. Consulte los pasos a continuación para corregir el error de aplicación no instalada en Vivo X50 Pro más. Solución. El archivo AppKey está intentando instalar puede estar dañado. Intente descargar el archivo nuevamente desde fuentes confiables. Es posible que haya descargado una versión incompatible de la aplicación. Intenta instalar una versión anterior de la aplicación. Esto definitivamente resolverá el problema. Asegúrese de que la opción Fuentes desconocidas esté habilitada en su Vivo X50 Pro más antes de instalar cualquier AppKey. Vaya a Configuración seguridad. Activa Fuentes desconocidas. Ahora instala la aplicación de nuevo. Deshabilite Google Play Protect, para hacer esto. Abre Google Play Store. Haga clic en menú Activar seguridad configuración. Ahora desactive Escanear aplicaciones con Play Protect. Una vez hecho esto, intente instalar la aplicación nuevamente. Restablecer las preferencias de la aplicación en Vivo X50 Pro más. Dirígete a la configuración del teléfono. Vaya a Aplicaciones y Notificaciones. Toque Aplicaciones. Toque los tres puntos. Finalmente, toque Restablecer preferencias de la aplicación. Una de las causas comunes del error de aplicación no instalada es el almacenamiento insuficiente. Libere espacio e intente instalar la aplicación nuevamente. No puedo enviar R o recibir mensajes de texto en Vivo X50 Pro más. ¿Tiene problemas para enviar y recibir mensajes en Vivo X50 Pro más? Sí, luego siga los pasos a continuación para corregir la imposibilidad de enviar mensajes en el teléfono inteligente Vivo X50 Pro más. Solución. Compruebe si su teléfono tiene suficiente saldo de SMS para enviar mensajes. Elimine los mensajes que ya no necesite y compruebe si esto soluciona el problema. Borre el caché y los datos de la aplicación Mensajes en Vivo X50 Pro más. Intenta enviar un mensaje ahora. Reiniciar su teléfono puede resolver este problema. Encienda el modo avión barra vuelo, luego apáguelo nuevamente y verifique si esto soluciona el problema. Abra la aplicación Contactos y compruebe si el contacto que intenta enviar el mensaje no está bloqueado. Póngase en contacto con su proveedor de red, y verifique si el problema se debe a su extremo. Vivo X50 Pro más se apaga aleatoriamente. Si su Vivo X50 Pro más sigue apagándose al azar, podría ser un problema de hardware o software. Puede resolver este problema fácilmente siguiendo estos pasos. Solución. Verifique si la temperatura de su teléfono no es demasiado alta, ya que esta podría ser la razón del apagado aleatorio. No use una funda de teléfono voluminosa. Esto puede causar una ventilación de calor inadecuada y hacer que su teléfono se apague. Inicie Vivo X50 Pro más en modo seguro, y verifique si una aplicación está causando este problema. Escanee su dispositivo con un software antivirus para PC. Después de seguir los pasos anteriores, aún enfrenta el problema, luego reinicie su Vivo X50 Pro más. No puedo hacer ni recibir llamadas telefónicas en Vivo X50 Pro más. Si llama a alguien y recibe el mensaje de error no se pueden hacer ni recibir llamadas. Los problemas de red generalmente causan este problema. Puede seguir los pasos a continuación para corregir la imposibilidad de realizar o recibir llamadas telefónicas en Vivo X50 Pro más. Solución. Retire la tarjeta SIM de su teléfono, y vuelva a insertarla después de 10 segundos. Compruebe si el modo avión está activado por error. Asegúrate de que esté deshabilitado. Abra configuración de red y restablezca los valores predeterminados. Compruebe si el problema se ha resuelto. Reinicie su dispositivo una vez. Pruébalo y compruébalo. Es posible que haya bloqueado el contacto telefónico al que intenta llamar. Si el contacto está en la lista de bloqueo, elimínelo. Al final del video, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo video.